Y es que resulta, les cuento que un nuevo superhéroe ha nacido en la ciudad de Guayaquil. No hay barrera legal que él no pueda sobrepasar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ahora vamos con nuestro superhéroe canario. ¡Ven! Un nuevo superhéroe ha nacido en el Guayas. Pero no, señores, no es ningún hombre de negro. ¡Él es el santo canario! Más fuerte que el mismo santo. Más pesado que el hombre de hierro. Y más querido que Bar. ¡Eres más caras, una belleza, pues! ¡Lo mejor que tenemos como abogados! ¡Una belleza, lo mejor! Gracias a mi abogado. Voy a revelar la identidad del enmascarado. ¡Ya dice! Durante 30 años se ha paseado por todos los estadios. Y que nadie sabe quién era. ¡Oh! Ahí donde no hay distingo entre rinco y entre pobre. ¡Ya! Entre poderoso y humilde. ¡Ah, ya! Ahí, cuando nos imaginamos. ¡Sí, eso mismo! Allí estará el santo canario. ¡Lo juntamos todos! ¡Les digo, Barcelona campeón! Ah, bueno, algo perdido este superhéroe. Pero es que después de que lo salvó... ¡Que te perdone yo, que te perdone! ¡Como si yo fuera el santo canario! ¡Un árbitro en contra! ¡Con público! ¡Con poder en contra! ¡Acá, en este cuadrilátero, les acabo de ganar con todo en contra! ¡Galón enmascarado, carajo! Yo recorro todo el país y la gente que me ha visto y que no sabía quién era, ahora sabe quién soy. ¡Eso! Karen Márquez en corto. Mi querido Héctor, usted está perdiendo plato. Usted debería ir a luchar a la WF con esa máscara. Le iría muy, pero muy bien a la WF, que todos salen... ¡Oh, oh! Hay unas... Hay unas luchas mexicanas, de que todos salen como enmascarados. ¿Cómo se llaman esas luchas mexicanas? Bueno, pero son unas luchas mexicanas. En todo caso, bien, por los que salieron, tengo entendido que tienen que ir todos los lunes ante la justicia a decirles de qué cosa, pero bueno, en esas cosas no nos metemos, ya solamente con el santo.